Rango Humilde Plus Como olvidarnos de los Rango Humilde Premium Ángel Marín, Jaime López, Overgranados, Señor Milaneso, Novelas Ligeras FV, Humo Negro, Gaviel 05, Ceylon Locuendo, Ricardo, Sebastián Mendoza, y Ezequiel Ángel, son unos grandes bros No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González Nuestros Rango Presidencial Bienvenidos a la Elite, Bestias Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del Rango Soviético Bienvenido a bordo, camarada Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno Que tengan un increíble día Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo Y sin más que decir que siga el fic Capítulo 28 No te atrevas a correr ¿Dentro de los límites de la fábrica de la fortaleza? Advertencia Alerta Los prisioneros confinados bajo tierra en la fábrica han escapado Todos los soldados, procedan inmediatamente a reprimir la situación Las paredes de la fábrica estaban bañadas por el resplandor deslumbrante de las luces rojas de advertencia Mientras mensajes urgentes resonaban repetidamente a través de la transmisión de comunicación Tanto los guardias dentro como fuera de la fábrica reaccionaron rápidamente ante el caos que se desarrollaba Entonces Steve ya liberó a los soldados capturados Kyle, todavía navegando sigilosamente por los pasillos de la fábrica Escuchó la transmisión urgente e instantáneamente se dio cuenta de que Steve había tenido éxito en la misión de rescate Fue mucho más rápido de lo que Kyle había previsto No hubo tiempo para la contemplación Más adelante, en el pasillo Kyle vio a un grupo de soldados alemanes y rápidamente desactivó su modo sigiloso Impulsándose hacia adelante con una velocidad desenfrenada Con un cuchillo militar firmemente agarrado en su mano izquierda y su mano derecha apretada en un puño Avanzó con mayor velocidad Ataque enemigo Uno de los soldados alemanes al frente del grupo entró en pánico y gritó En respuesta, apretaron los gatillos de sus armas de fuego Liberando deslumbrantes láseres de color blanco azulado como luz de las bocas El corredor era estrecho y recto, lo que hacía fácil dar en el blanco sin apuntar mucho Además, los rayos láser eran varias veces más rápidos que las balas, lo que hacía casi imposible evadirlos, incluso con su persoldir fisique Las pupilas de Kyle se contrajeron cuando el rayo láser se expandió en su campo de visión, provocando que se le erizara el vello del cuerpo No hizo ningún intento de esquivarlo o protegerse Con un arrebato de velocidad que rozaba el abandono imprudente, se impulsó hacia adelante En la fracción de segundo antes de que el láser golpeara su pecho, agitó su brazo derecho rápidamente Ki Para asombro de todos, el rayo láser que podría vaporizar un cuerpo humano fue inesperadamente desviado por el brazo derecho de Kyle Los soldados alemanes al frente del grupo apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando sus propios rayos láser rebotaron y los golpearon Reduciéndolos a ellos y a sus trajes de batalla de vapor en unos momentos Casualmente desvió el láser ¿Quién demonios es él? Los soldados alemanes tenían expresiones de terror desconcertado al mirar esto Las armas de nueva energía habían sido conocidas por su potencia letal desde su producción Pero era la primera vez que presenciaron como se volvían ineficaces y se devolvían con solo pasar la mano de alguien Apártate de mi camino A Kyle no le prestó atención si el enemigo todavía poseía la voluntad de luchar Si tomaría represalias o iría, o si permanecería congelado en el lugar Nada de eso le importaba Como un guepardo que se abalanza sobre un grupo de conejos Kyle comenzó su sombría cosecha de vidas mientras atravesaba las filas enemigas Su pequeño cuchillo militar se convirtió en la guadaña de la diosa de la muerte Cobrando la vida de cada soldado con cada rápida puñalada o corte Con su fuerza sobrehumana y su hoja afilada Los trajes de batalla y los cuerpos humanos de los enemigos resultaron tan frágiles como el papel La sangre carmesí salpicó el aire, saturando el pasillo con un tono macabro Fuera de mi camino Kyle murmuró fríamente mientras asestaba un devastador codazo Enviando al último soldado a toda velocidad por el aire Su mano derecha, ahora adornada con vendas y mangas completamente vaporizadas por el rayo láser Reveló el frío brillo metálico del Vibranium Bracer Vibranium, también conocido como acerófono absorbente No solo era uno de los materiales más resistentes del universo Marvel Sino que poseía la notable capacidad de absorber calor, energía y fuerza cinética Gracias al Vibranium Bracer, el láser que había golpeado la mano derecha de Kyle Perdió su poder ofensivo y el rebote se produjo debido al impulso de su swing Después de despachar al grupo de soldados alemanes con una eficiencia decisiva Kyle no perdió el tiempo y corrió hacia la sala de control de la fábrica Sin que él lo supiera, su despiadado asesinato de los soldados enemigos Había sido claramente capturado por una cámara ubicada en la esquina de la pared Transmitiendo las imágenes a un lugar distante dentro de las instalaciones Mientras tanto, en lo profundo de la sala de control de la fábrica Red Skull, con una figura de oficial de mediana edad Observó los numerosos monitores frente a él Su rostro de piel sintética traicionaba un rastro de miedo Dos supersoldados infiltrándose en la fábrica Red Skull pronunció estas palabras al presenciar las pantallas de vigilancia En el área subterránea de la fábrica Una pantalla mostraba a Steve, vestido con un traje de rayas azules y blancas Incapacitando rápidamente a dos soldados Otra pantalla capturó a Kyle cargando a través de las filas alemanas Dejando siete cuerpos brutalizados a su paso mientras se acercaba a su objetivo La primera es una cosa, pero por qué la segunda es tan poderosa Red Skull no podía creer lo que veía mientras miraba esta escena en la pantalla Tenía que admitir que no podía igualar la destreza de Kyle La forma en que trataba a los soldados alemanes armados con armas de nueva energía Como si fueran simples hormigas Con su físico sobrehumano maximizado Excepcionales habilidades de combate cuerpo a cuerpo y un decisivo instinto asesino Kyle parecía una máquina de guerra Ambos eran supersoldados Entonces, ¿por qué había una diferencia tan marcada en sus habilidades? Red Skull no se detuvo mucho tiempo en la cuestión Con calma, activó el mecanismo de autodestrucción en toda la fábrica Mientras el anciano científico que estaba detrás de él se horrorizó y preguntó ¿Qué estás haciendo? Red Skull señaló con indiferencia una de las pantallas de vigilancia Que mostraba a Kyle avanzando rápidamente hacia ellos Y dijo Nadie puede detenerlo, ni siquiera estos soldados aquí presentes Y tal vez ni siquiera yo Retírese inmediatamente Ordenó Red Skull antes de dirigirse rápidamente hacia la pared de la sala de control Abrió un compartimento oculto Revelando un objeto perfectamente cuadrado que emitía un brillo azul El teseracto Este objeto tenía más poder que toda la fábrica Y superó el poder combinado de 10 instalaciones de este tipo Debería estar justo delante Kyle aumentó su velocidad al doblar una esquina Ante él había un pasillo recto con la sala de control situada en el medio Casualmente, en la entrada de la sala de control se encontraba un oficial alemán Sosteniendo una bolsa, acompañado por un científico anciano Ambos preparándose para escapar ¿Están intentando huir? Deja atrás el teseracto Kyle gruñó fríamente mientras se acercaba rápidamente a ellos Detenlo Red Skull no tenía intención de entrar en combate con Kyle Miró ferozmente al científico y luego se apresuró a avanzar hacia el final del pasillo Agarrando con fuerza la bolsa en sus manos Maldita sea El rostro del anciano científico palideció de miedo al darse cuenta de que había sido abandonado y débilmente desplomado en la puerta Ya te lo dije, ni se te ocurra correr Kyle lo persiguió con gélida determinación Estaba convencido de que la bolsa en las manos del oficial probablemente contenía el teseracto Sin valor Red Skull lanzó una mirada desdeñosa al anciano científico Nunca tuvo la intención de confiar en un anciano para impedir un super soldado resuelto y decisivo Prueba esto Sin que Kyle lo supiera Red Skull ya tenía un fragmento de piedra cúbica en su mano y se lo arrojó con fuerza hacia Kyle ¿Un fragmento de cubo? Kyle miró sorprendido el cubo de energía Era la materia prima utilizada para crear cartuchos de energía, el mismo elemento de calidad azul que había adquirido en la base grande ¿Podría esto estabilizar la energía y usarse directamente como arma? Las dudas de Kyle fueron respondidas rápidamente cuando Red Skull sacó una pistola, apuntó al cubo de energía en el aire y apretó el gatillo Este hombre se ha vuelto loco Kyle rugió de ira mientras aceleraba sus pasos Agarró al anciano científico que yacía en el suelo del pasillo, usándolo como escudo humano para protegerse Simultáneamente, las balas alcanzaron el cubo de energía En el momento siguiente, incluso el aire pareció congelarse Auge La explosión del cubo de energía surgió como un maremoto, extendiendo ondas de choque centímetro a centímetro, destruyendo todo a su paso Capítulo 29 Regreso La cegadora marea de energía surgió, destruyendo todo a su paso Paredes, pisos y puertas de acero por igual, nada escapó a su alcance A. Los gritos del viejo científico con gafas fueron ahogados cuando su cuerpo se desintegró, desapareciendo por completo El corredor se derrumbó y sus paredes colapsaron bajo la fuerza de la explosión El polvo llenó el aire, enviando ondas de choque que lanzaron a Kyle por el aire con gran violencia Después de unos momentos, el caos disminuyó Al final del pasillo, Red School se arrancó su máscara falsa, revelando el horrible cráneo carmesí que había debajo Miró el corredor devastado y habló con una expresión fría en su rostro Hasta que nos volvamos a encontrar, super soldado Antes de darse la vuelta sin mirar atrás Después de un rato, una figura desalineada emergió de los escombros Era Kyle, que había escapado por poco del desastre 2-2 Kyle se sacudió el polvo antes de que sus ojos se fijaran en la máscara desechada que yacía en el suelo Su voz tenía una determinación gélida mientras hablaba Cráneo rojo, la próxima vez, te lo prometo, ver tu muerte será gloriosa para mí Prometió recordar este rencor Afortunadamente, con el escudo humano frente a él Kyle logró resistir la mayor parte de la onda de energía Y gracias a la defensa del vibranium bracer Solo sus mangas se quemaron y su ropa sufrió daños menores Sin embargo, perdí la oportunidad perfecta para apoderarme del teseracto Kyle suspiró para sus adentros Este revés fue una verdadera llamada de atención Recordándole que no debía subestimar al astuto villano Red School Después de todo, Red School fue el fundador de Hydra Y si bien su fuerza podría ser ligeramente inferior a la de Steve y no a la par de la de Kyle Sus tácticas engañosas eran difíciles de anticipar En medio de la contemplación de Kyle Una repentina alarma sonó desde la sala de control central parcialmente intacta Y él volvió a la realidad y entró corriendo con una sensación de urgencia Dentro de la sala de control, el panel de control emitió humo negro Y la pantalla principal mostró un texto rojo en alemán Cuenta regresiva de autodestrucción de fábrica 61 segundos Con los segundos corriendo rápidamente Frente a la pantalla había un hombre joven, inconsciente y atado a una mesa experimental Junto a él, un gran mapa adornaba la pared Mostrando seis banderas dispersas que marcaban varias fábricas y bases de producción de armas alemanas La mirada de Kyle se fijó en el mapa y un mensaje de tarjeta apareció en su mente Mapa de distribución de fábricas alemanas Contenía el mapa de distribución de seis fábricas y bases de producción de armas alemanas Tarjeta de artículo blanca Extraelo Otro mapa Esto debe desbloquear alguna información nueva Kyle parpadeó y una fría sonrisa se formó en la comisura de su boca Redescula Puedes correr todo lo que quieras, pero desmantelaré tu guarida pieza por pieza Mientras Kyle extraía el mapa de distribución de la pared Una figura alta irrumpió en la habitación Sus miradas se encontraron y ambos individuos se detuvieron sorprendidos Kyle? Steve? Después de sus caminos sinuosos, Kyle y Steve se reunieron en la sala de control de la fábrica ¿Qué pasó aquí? Steve inspeccionó la sala de control gravemente dañada, con una mezcla de preocupación y confusión en su rostro Es simple El comandante de la fábrica se impacientó y lanzó una bomba de energía para detenerme Kyle se encogió de hombros y asintió hacia el joven inconsciente en la habitación Esa es la persona que quería salvar, ¿verdad? Bucky El rostro de Steve se iluminó de alegría al ver al joven y se apresuró con la intención de despertarlo Simplemente tíralo sobre tu hombro Este lugar está a punto de explotar Kyle señaló la pantalla principal donde la cuenta atrás se había reducido a 30 segundos Steve asintió y cargó a su camarada inconsciente sobre sus hombros Kyle, listo para liderar el camino hacia un lugar seguro, notó algo en la consola de control Llave del coche La llave del vehículo exclusivo de Red School Un automóvil con tracción en las cuatro ruedas diseñado con ingeniería alemana de primer nivel Que cuenta con una potencia asombrosa Tarjeta de artículo blanca Lo tengo Sígueme Kyle rápidamente agarró la llave del auto y guió a Steve hacia el garaje de la fábrica Cuando la cuenta atrás llegó a cero La fábrica estalló en una reacción en cadena de explosiones Envolviendo el área circundante en un espectáculo de fuego Las llamas iluminaron el desierto nocturno Fuera de la fábrica, un gran grupo de soldados estadounidenses capturados fue liberado Armados con las armas de nueva energía y los tanques que habían capturado, ya habían abrumado a las fuerzas alemanas estacionadas Al presenciar la secuencia de autodestrucción de la fábrica, todos los soldados estadounidenses se apresuraron a evacuar a un lugar seguro En ese momento, en medio del fondo de fuego, el rugido de un motor acompañado de la repentina aparición de un elegante y exquisito automóvil de lujo llegó a los alrededores Sigue mi ejemplo y avanza hacia nuestra base Kyle gritó desde el asiento del conductor mientras pisaba a fondo el acelerador Tomando el mando y chocando contra la valla de hierro de la fábrica Tratando el precioso vehículo de Red School como si fuera un tanque Sígueme Todos siguen Los soldados estadounidenses, al ver a Steve y Bucky en el llamativo automóvil y al darse cuenta de que estaban del mismo lado, estallaron de emoción Siguieron al coche, adentrándose en la vasta oscuridad del desierto Pasó una noche Temprano en la mañana, cuando el cielo apenas se iluminaba, la agente Carter no pudo contener su curiosidad y corrió al centro de comunicaciones en la base de entrenamiento para preguntar sobre las noticias El segundo teniente Kyle y Steve Rogers desaparecieron anoche en la zona 3 La fábrica de esa zona se ha quedado en silencio El equipo de búsqueda ha regresado y nos estamos preparando para declararlos oficialmente fallecidos La ansiedad de la agente Carter aumentó cuando escuchó el infieme El oficial Grant recibió personalmente el mensaje y le habló a Carter en un tono frío Gracias a usted, no solo hemos perdido a un oficial destacado y a un capitán de propaganda sino también las vidas de cientos de soldados Estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad por las consecuencias El agente Carter respondió con calma No podía creer que esos dos hombres perecerían tan fácilmente en el campo de batalla No importa lo que digas ahora Las palabras de Brandt fueron interrumpidas cuando su atención se centró en el sonido del motor de un automóvil que emanaba débilmente más allá del desierto de la base Vistazo rápido ¿Qué es eso? ¡Ay Dios mío! Los soldados que se estaban preparando para entrenar en la base se reunieron asombrados en la entrada trasera y rápidamente se dirigieron a ambos lados Un coche de lujo muy dañado abrió el camino, con Kyle conduciendo con cautela al frente Steve y Bucky, ahora despierto, se sentaron uno al lado del otro en el asiento trasero Detrás del coche de lujo había cientos de soldados estadounidenses armados con armas de nueva energía Aunque el cansancio marcaba sus rostros por la batalla nocturna, sus pasos exudaban una determinación inquebrantable Habían regresado Ese tipo, él realmente Brandt, el oficial al mando, luchó por encontrar las palabras cuando vio que los tanques enemigos regresaban a la retaguardia de la formación Habían saqueado la fábrica enemiga Por favor, dame la oportunidad de demostrar mis habilidades como soldado Las decididas palabras del joven resonaron débilmente en los oídos de Brandt De alguna manera, ese nuevo recluta que había llegado a la base se había convertido rápidamente en un héroe, desafiando repetidamente las probabilidades Él es verdaderamente extraordinario Al terminar sus palabras interrumpidas, el general Brandt encabezó los aplausos y los soldados en la base de entrenamiento hicieron lo mismo, aplaudiendo Los atronadores aplausos resonaron en el aire sobre la base durante mucho tiempo Capítulo 30 Industrias Stark La batalla que Kyle y Steve libraron para rescatar a los rehenes terminó con una contundente victoria Después de enviar el informe de batalla y el mapa de inteligencia al general Brandt, Kyle no tuvo tiempo de verificar personalmente sus logros militares Rápidamente se puso una camisa de vestir formal y se unió a Howard, el agente Carter y los demás Después de todo, antes del rescate de los rehenes, Howard había prometido invitarlos a una olla caliente con queso Y Kyle no podía dejarlo salir del apuro tan fácilmente Conociendo la riqueza y la sofisticación de Howard, sabían que les esperaba una experiencia especial El grupo abordó un avión Stark ese día y se dirigió a la ciudad más cercana para un banquete y una cena Howard, siendo un hombre adinerado, había elegido un lugar extraordinario para la ocasión La entrada del hotel estaba adornada con deslumbrantes luces doradas y una limpia alfombra roja cubría el suelo Personal de seguridad vestidos como caballeros con traje los recibieron Mientras atractivas recepcionistas con faldas cortas los recibieron con encantadoras sonrisas en sus rostros Howard, realmente sabes cómo vivir la buena vida Comentó Kyle, y Howard mantuvo una sonrisa sin responder, guiándolos a los tres al hotel Howard era claramente un visitante habitual aquí Los recepcionistas ni siquiera se molestaron en comprobar sus identidades Tan pronto como vieron a Howard, se acercaron a él para brindarle varios servicios VIP Dentro del gran hotel, el comedor de la planta baja irradiaba una elegancia más discreta Los candelabros clásicos proyectan una luz cálida en los alrededores Mientras un violinista toca en un rincón, creando un ambiente agradable Los invitados cenaron elegantemente al son de una música relajante La mayoría de las personas presentes no eran excepcionalmente ricas o nobles Pero parecían alejadas de las preocupaciones y preocupaciones de la guerra en curso Cuando Howard estaba a punto de pedirle a la recepcionista que buscara una mesa para cuatro Kyle intervino y pidió dos mesas separadas para dos Una sonrisa cruzó el rostro de Howard Mesa para dos Segundo teniente Kyle, me entiende bien Déjame cenar con la encantadora agente Carter esta noche Está sacando conclusiones precipitadas Kyle puso los ojos en blanco y miró al agente Carter, que estaba sentado junto a Steve Esta noche había abandonado su uniforme militar La agente Carter llevaba un vestido con hombros descubiertos a correa la ocasión Con un toque de maquillaje que acentuaba su ya deslumbrante belleza, lucía aún más radiante y cautivadora El vestido rojo perfectamente ajustado resaltaba su figura madura Como prometí, traje a Steve sano y salvo Mantengo mi palabra Kyle le dijo al agente Carter, sin esperar su respuesta, y le dio una palmada en el hombro a Steve Primero lleva al agente Carter a cenar Ah! Steve exclamó sorprendido y luego asintió rápidamente Ah, claro Te estoy dando una oportunidad, así que aprovechala al máximo, amigo Kyle sirvió para sí mismo al pensar en esto No albergaba ningún sentimiento particular por el agente Carter, por lo que no sentía arrepentimiento Sin embargo, el propósito de esta noche iba más allá de una fastuosa cena Por favor síganme, señores La recepcionista habló cortésmente e hizo un gesto hacia el comedor, guiando a Steve y al agente Carter a sus asientos Ah, entonces el agente Carter se fue así El rostro de Howard mostró un atisbo de decepción mientras miraba a Kyle y dudaba ¿Deberíamos nosotros, dos hombres adultos, cenar juntos? ¿O deberíamos tener también una mesa para dos? Si quieres comer o no, depende de ti Honestamente, tengo algo más que discutir contigo Kyle se encogió de hombros ¿Algo más? Howard miró a Kyle con curiosidad Kyle habló con significado Primero busquemos un lugar para sentarnos y luego te daré los detalles Descendieron al piso subterráneo del hotel Esta área tenía un ambiente diferente al del comedor principal Luces tenues iluminaban la escena y personas de diversos orígenes bailaban al son de la música, perdiéndose en el momento El personal de servicio, sosteniendo copas de vino, se vistió con trajes reveladores que parecían conejitas Sus pechos expuestos y sus largas piernas parecían bastante atractivos Howard y Kyle se instalaron en la barra del área de bebidas En el camino, Howard incluso pellizcó abiertamente las nalgas de algunas conejitas que pasaban Exhibiendo una mezcla de libertinaje y encanto caballeroso Kyle no pudo evitar comentar en silencio sobre la naturaleza playboy de la familia Stark Pidió un vaso de boca al camarero, mientras Howard optó por un cóctel Pues entonces levantemos nuestras copas y brindemos por la segunda guerra mundial Howard levantó elegantemente su copa, haciendo una declaración inesperada Kyle lo miró con una expresión de sorpresa en su rostro y le preguntó ¿Estás realmente contento con la guerra? Por supuesto Como alguien que estudias ciencia estratégica, armas mortales y tecnología de punta No puedo desarrollar mi potencial sin una guerra Respondió Howard, manteniendo su sonrisa mientras miraba a Kyle Y lo mismo ocurre contigo Sin esta guerra, te hubiera sido imposible pasar de nuevo recluta a subteniente en tan solo unas semanas Tengo que admitir que tienes un fuerte sentido del interés propio Kyle se rió entre dientes y levantó su copa para chocar con la de Howard La guerra tuvo sus pros y sus contras Brindó oportunidades sin precedentes para quienes tenían capacidades y habilidades Mientras que para quienes no las tenían, fue una catástrofe detestable Howard tomó un sorbo de su bebida y dijo Vayamos al punto Dime que quieres discutir De lo contrario, también podría ir a charlar con las bellas damas Kyle asintió y fue directo al grano Muy bien, seré directo Quiero una participación en Stark Industries ¿Quieres ser socio de mi empresa? Howard pareció un poco sorprendido pero lo consideró y habló ¿Puedes explicar por qué? Kyle continuó bebiendo y dijo Es simple Creo en el potencial inherente de Stark Industries Estoy convencido de que se convertirá en la principal empresa de fabricación científica y estratégica del planeta Y lo más importante es que creo en ti Eres un genio innegable Debo decir que tienes buen juicio Howard respondió, satisfecho con la respuesta Ya era un genio y tenía suficiente orgullo para respaldarlo Durante la guerra, mi atención sigue centrada en la investigación estratégica tecnológica del país Aunque Stark Industries aún no ha logrado avances significativos Ya ha logrado resultados en el proyecto antigravedad y se expandirá a más campos científicos en el futuro Si la guerra termina, Stark Industries experimentará un rápido crecimiento Mientras Howard hablaba, miró a Kyle con seriedad y dijo No quiero subestimarte He visto su expediente y no tiene muchos activos a su nombre Incluso como oficial comisionado, su salario no sería mucho Entonces, ¿exactamente cómo planea invertir en Stark Industries? Kyle sabía que su nueva amistad por sí sola no le aseguraría acciones en Industrias Stark Por lo que había preparado suficiente influencia para discutir acciones con el orgulloso genio Howard Lo que estoy invirtiendo no es dinero, sino futuro Dijo Kyle mientras metía la mano en el bolsillo y colocaba un dispositivo delegado y rectangular en la barra del bar El dispositivo consistía en una pantalla de vidrio templado casi sin costuras Con pequeñas cámaras integradas en ella La parte trasera era una carcasa de metal liso con un logotipo de Airpoll recortado prominente Sí, era un teléfono inteligente Un hipone Capítulo 31 Cooperación ¿Qué tipo de dispositivo es este? El proceso de fabricación parece excelente Howard comentó que su experiencia como uno de los fabricantes más destacados entre los científicos Le permitió reconocer la magnífica artesanía del hipone Cogió el teléfono, evaluó su peso y empezó a manipularlo, experimentando con diferentes gestos Yo lo llamo teléfono Dijo Kyle con una leve sonrisa en su rostro, asumiendo el papel de vendedor No os dejéis engañar por su pequeño tamaño En realidad, se trata de un dispositivo que incorpora cientos de funciones Tiene características como reconocimiento de huellas dactilares y facial, control básico de voz, capacidades de grabación de fotografía y vídeo, almacenamiento y descompresión, mensajería, despertador, calculadora, grabación de voz, juegos, música, servicios de llamadas e incluso un motor de búsqueda, entre muchas otras ¿Un dispositivo tan pequeño como este realmente posee funciones prácticas tan avanzadas? Howard exclamó asombrado mientras comenzaba a examinar detenidamente el teléfono Kyle sonrió para sus adentros, encontrando divertido que el brillante genio fabricante Atatierra se estuviera maravillando con un simple teléfono Casi no pudo contener la risa Este teléfono era solo una tarjeta de artículo de calidad blanca común que había adquirido durante la tributación de tarjetas Y Kyle inicialmente pensó que tenía poca utilidad en el contexto de la Segunda Guerra Mundial Sin embargo, después de encontrarse con Howard en el avión durante su viaje, se le ocurrió una idea repentina Para él, el teléfono era inútil en ese momento, pero para Howard, era una historia completamente diferente De todos modos, en el entorno de 1943, este teléfono había superado medio siglo de progreso tecnológico avanzado Incluso si se había convertido en un artículo común en el siglo XXI Mientras Howard operaba el teléfono y observaba cómo se iluminaba la pantalla, sus ojos se volvieron aún más brillantes Sus dedos ejecutaron rápidamente varias órdenes Kyle quedó asombrado por esta vista Ni siquiera le había explicado las operaciones básicas del teléfono a Howard Pero Howard, confiando en su agudo sentido para los productos tecnológicos Rápidamente comprendió cómo operarlo en su primer intento En verdad, fue el padre del hombre que crearía la inteligencia artificial y el traje de Iron Man Howard poseía la habilidad de tarjeta pasiva de adaptación tecnológica Kyle dejó que Howard siguiera usando el teléfono, ya que había eliminado la mayor parte del software y cambiado los registros de tiempo Incluso si Howard descubriera algún secreto dentro de él, Kyle no estaba preocupado Esta prueba duró 10 minutos completos Mientras Kyle se servía un cuarto trago, Howard finalmente apagó la pantalla del teléfono Se acarició la barbilla pensativamente y luego miró a Kyle con seriedad en los ojos mientras hablaba Pantalla colorida de alta resolución, control táctil preciso y varias funciones prácticas de software que actualmente son inalcanzables Este dispositivo llamado teléfono, proviene de un nivel tecnológico mucho más allá de nuestro planeta o quizás del mundo futuro Perdóname por no revelar demasiado sobre su origen Sin embargo, puedo garantizar algunas cosas Kyle respondió, abordando las dudas de Howard Él sonrió y levantó tres dedos, diciendo Primero, su origen es absolutamente seguro Segundo, no existe un segundo teléfono como este en el mundo en este momento Tres, solo te traerá beneficios, sin inconvenientes Siempre que comprenda plenamente la tecnología y las técnicas avanzadas de este dispositivo Stark Industries tendrá suficiente capital y experiencia para aventurarse en la industria de fabricación de tecnología de primer nivel después del final de la Segunda Guerra Mundial Entiendo Dijo Howard, una vez más perdido en sus pensamientos Kyle se mantuvo paciente y comenzó a observar a los caballeros y damas elegantes bailando con gracia a su alrededor Mientras saboreaba el sabor único del vino añejo en su copa Señor, ¿le gustaría bailar conmigo? Varias señoritas y mujeres nobles aprovecharon la oportunidad para acercarse a Kyle Ya que parecía joven, guapo y exudaba en canto con su físico perfecto con su traje y camisa a medida Lo siento, tengo algunos asuntos que discutir con mi amigo Kyle declinó cortésmente, decepcionando a muchas de las jóvenes Aunque algunas decididas le entregaron sus tarjetas de contacto antes de irse Después de un rato, Howard preguntó con cautela Si invierte este teléfono en mi empresa, ¿a cuánta participación en Stark Industries aspira? Con esas palabras dichas, la conversación pudo continuar y Kyle también secretamente exhaló un suspiro de alivio Al darse cuenta de que no estaba tan tranquilo como parecía en la superficie Aunque tenía gran confianza en el teléfono, este seguía siendo el mundo Marvel Con la existencia de armas de nueva energía, dispositivos antigravedad, tanques láser e incluso aviones de combate automatizados El ámbito de la tecnología avanzada era vasto e impredecible Kyle no podía estar seguro de poder realmente impresionar a Howard con un teléfono Quiero el 40% Dijo Kyle, abriendo la negociación 40. Howard, que acababa de tomar un sorbo de su bebida, fue tomado por sorpresa y tosió el sorbo que acababa de tomar Tosió repetidamente y dijo El precio que pides es demasiado alto Dado que es una colaboración, no estoy invirtiendo solo en este teléfono Kyle respondió con calma, revelando su segunda carta oculta El teléfono que traje hoy es solo una moneda de cambio para nuestra discusión inicial Tengo algo incluso mejor que esto ¿Puedes darme una idea aproximada de lo que hace ese artículo? El interés de Howard se despertó una vez más Las sorpresas que Kyle le había traído esa noche ya eran bastante significativas Solo puedo decir que este artículo es un punto de entrada al campo de la inteligencia artificial Dijo Kyle y tan pronto como terminó de hablar, Howard tembló por completo Dejó su vaso inestablemente sobre la barra del bar, derramando la bebida sobre la mesa En una era en la que las computadoras aún estaban en desarrollo y los sistemas estaban en su infancia ¿Qué representaba la inteligencia artificial? Representaba el futuro Si lo que estás diciendo es cierto, entonces en lo que estás invirtiendo realmente es en el futuro Exclamó Howard, su cuerpo temblando de emoción Kyle sonrió y preguntó ¿En estas circunstancias, crees que el 40% de propiedad de Stark Industries es un precio demasiado alto? No es alta Nada alto Aunque quieras el 50%, te lo doy La vacilación anterior de Howard había desaparecido por completo ya que no tenía motivos para negarse Dinero, fama, poder y mujeres hermosas Howard lo disfrutaba todo, pero cuando se trataba de inventos, no eran nada comparados con ellos Solo necesito el 40% Seguirás siendo el fundador y el principal accionista de Stark Industries Dijo Kyle con una sonrisa Solo cuando Industrias Stark estuvo completamente bajo el control de Howard pudo convertirse en una potencia industrial de primer nivel de acuerdo con la línea de tiempo Su inversión fue una forma segura de obtener enormes ganancias, es como tener una gallina que puso huevos de oro No tendría que preocuparse por el dinero en el futuro Entonces eso está arreglado Invertirás con el teléfono y el otro artículo y, a cambio, te daré el 40% de propiedad de Stark Industries Howard sirvió de buena gana antes de llamar al camarero y pedir otra bebida, levantando su vaso en el aire Por un acuerdo fructífero Un acuerdo ciertamente fructífero Kyle respondió, levantando su propia copa Los dos chocaron sus vasos una vez más, luego ambos inclinaron la cabeza hacia atrás y terminaron sus bebidas Nadie sabía que la mayor transacción de acciones en la historia de Stark Industries, la principal empresa del futuro, se había acordado en la barra del bar de este baile clandestino Fin del vídeo Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao